República en Evolución, la información de último momento, con las mejores noticias y opiniones, todo en un solo lugar, y un solo noticias, noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo. VEHICULO DE UN SOLO RENTACAR Vete a disfrutar con nosotros, llámanos o escríbenos al WhatsApp, setenta y cuatro veintitrés, cuarenta y siete veinticuatro, o ingresa a nuestro sitio web, triple W punto de un solo punto rent, de un solo rentacar, atendido por su propietario Saúl Montes, vive la experiencia personalizada, y disfruta de El Salvador, con de un solo rentacar. VEHICULO DE UN SOLO RENTACAR VEHICULO DE UN SOLO RENTACAR Y no vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, que los delincuentes que todavía andan huyendo, le roden esa paz a los salvadoreños. El objetivo de la misión encomendada por el presidente Nayib Bukele está claro, erradicar lo poco que aún queda de las pandillas, sin escatimar esfuerzos. Por ello, son cinco mil elementos de la Fuerza Armada y mil de la PNC, que se desplazan en cuatro distritos de Chalatenango Sur, que desde la noche del domingo veinticuatro de marzo, permanecerán cercados hasta localizar al último pandillero. Sigamos protegiendo a nuestros ciudadanos, a los salvadoreños, a los salvadoreños de bien. Para lograr esos resultados, son necesarias todas estas acciones que hemos venido realizando y que seguiremos realizando. En respuesta al cobarde asesinato de dos jóvenes, las autoridades presentaron a sus responsables, siendo piezas clave para localizar todo rastro de cualquier estructura criminal. Que la Policía Nacional Civil, con el apoyo incondicional y profesional de la Fuerza Armada de El Salvador, hemos capturado y vamos a llegar hasta las últimas indagaciones para poder determinar la responsabilidad de cualquier criminal. Esto es lo que tenemos que informar. Tanto accesos y salidas de San José Cancasque, San Antonio Los Ranchos, Botonico y San Isidro Labrador, están controlados por las Fuerzas del Orden, quienes, con el apoyo de caninos de la División Antinarcóticos de la PNC, dan persecución y rastro en montaña. Dani Guarita, Noticiero El Salvador. Y este lunes continuó la operatividad en el cerco de seguridad instalado en cuatro distritos de Chalatenango. Las autoridades realizaron diversos operativos casa por casa, esto con el fin de desarticular a las estructuras criminales que aún intentan atemorizar a la población. Sin importar la hora, elementos de la Policía Nacional Civil y soldados de la Fuerza Armada reciben indicaciones del trabajo a realizar en el cerco de seguridad de Chalatenango. El objetivo es capturar a remanentes de pandillas, así como de otras estructuras criminales. La operatividad se realiza casa por casa, en los distritos de San José Cancasque, San Antonio Los Ranchos, Botonico, San Isidro Labrador y también en la cabecera departamental de Chalatenango. Muchos percances, muchos muertos por cuestiones de la pandilla, ¿verdad? Hoy todo lo contrario. Hoy lo contrario, ¿verdad? Ahora ya la gente se siente más tranquila, ¿verdad? Porque este régimen que ha impuesto el gobierno, pues ha ayudado mucho, ¿verdad? Ya la gente se siente más con confianza. Sí, uno salía con miedito, ¿verdad? Pero gracias a Dios, yo hay bastante. Ha cambiado. Ha cambiado, sí. Los habitantes destacan que ahora recorren el lugar sin miedo a que su familia sean víctimas de las pandillas. Ajá, y sale uno cuando quiera y mire. Vaya, mis hijos, mi hija está vino ya de Estados Unidos y se sintió feliz. Ajá, nada de qué. Antes no podía. Antes no podía. No salía con miedo, andaba ahí pensando y total de que no andaba tranquilo, ni en paz, trabajaba también. Pero ya desde que todo esto se ha dado, pues estamos tranquilos. La actividad comercial en cada distrito de Chalatenango sigue próspera. Los emprendedores agradecen esta estrategia del gobierno. Temor, miedo, ya no había tranquilidad. Así que, con la gracia de hoy estamos bien. Gracias al gobierno. Gracias al gobierno, cabrón. Pues antes daba miedo de que estar uno acá o estar con la cartera aquí llegaran y se la jalaran o le pusieran algo para que llevársela. Estaba complicado. Sí, estaba complicado eso. Entonces, ahora pues ya se siente uno más seguro de estar vendiendo uno por acá. Los controles vehiculares se mantienen en cada entrada y salida de los distritos cercados, garantizando que ningún pandillero escape de la justicia. Kevin Castillo, Noticiero El Salvador. Por cierto, vamos con información actualizada hasta Chalatenango para conocer qué pasa a esta hora de la noche. El periodista Miguel Paredes con el reporte desde esa zona. Adelante, Miguel, cuéntanos cómo está la situación. Moverte y disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de de un solo renta car. El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo pica, Senan, Minivan, Suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423 4724 o ingresa a nuestro sitio web www.dunsolo.rent. DUNSOLO RENTACAR, atendido por su propietario Saúl Bontes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con DUNSOLO RENTACAR. Gracias, Ferretina. Buenas noches. Les cuento que continúa la operatividad de las fuerzas del orden de la Policía Nacional Civil y de los elementos de la Fuerza Armada. Acá también durante esta tarde se han desarrollado operativos casa por casa y, por supuesto, los patrullajes. Además de esos controles vehiculares donde se registra a las personas que entran y a las personas que salen de acá. Me encuentro exactamente en San Antonio Los Ranchos. Vemos pues el movimiento de las autoridades de la Policía Nacional Civil en sus patrullas y los elementos de la Fuerza Armada que también se encuentran dando las rondas en todo este lugar. Hemos platicado con la gente y ellos nos dicen de que respaldan estas medidas de seguridad y, por supuesto, el despliegue de las fuerzas de seguridad. El gobierno ha tomado buena iniciativa de meter este despliegue de que se sigan todos los municipios, ya sea de Chalacte, de todo, porque todo El Salvador prácticamente necesita seguridad. Todos los habitantes estamos satisfechos porque, pues, los está dando la seguridad el presidente, ¿verdad?, con el ejército. Los parece correcto, los sentimos seguros. Este distrito luce con bastante seguridad. Incluso hay personas que se reúnen en varios sectores para jugar, ya sea naipe, por ejemplo, u otros juegos. Incluso en este momento se desarrolla una misa acá en la iglesia de este distrito. Recordemos también que nos encontramos en Semana Santa y pues todo transcurre con normalidad y más ahora que hay presencia de los policías y de los militares. Escuchemos más de lo que nos dice la gente. Y han tenido problemas con alguien y han hecho algún acto delictivo, pero de lo contrario, aquí cualquiera que entrevisten va a referencia de que hemos sido un pueblo sano. ¿Y cómo ve que se tenga ese despliegue de los policías y los militares? Sí, está bueno, está excelente porque siempre hay personas, como le digo, que vienen de otros lugares y a veces traen mala intención y nos vienen a perjudicar a todo el municipio. Sí, siempre es bueno todos los operativos. Ah, por mí está bien que se despliegue militar, policial. El que nada debe, nada teme. Yo como yo los puedo ver, ahí pasan por la casa, los encuentro, yo no siento ningún temor, como no dejo nada. Pues yo creo que ahora sí tranquilo porque no le pasan pidiendo ahí la mano, o diciendo que lo van a matar, ¿entiendes? Y ahora no. Ahora puede salir a la calle a toda hora y todo eso. Y la noche no le pasa nada. Total paz, total seguridad, total tranquilidad es la que se tiene a esta hora de la noche en este que es uno de los cuatro distritos de Chalatenango Sur donde se ha desplegado pues las autoridades para dar con el paradero de remanentes, de pandillas, de esos sujetos que intenten esconderse de esta guerra que se ejecuta de parte del gobierno del presidente Nayib Bukele, por supuesto, para garantizar la seguridad de la gente. Con esto, desde Chalatenango, retorno con ustedes, Fiorentina, buenas noches. Buenas noches para ti también, Miguel. Gracias por tu informe. Desde Chalatenango, sin duda, nuestro país ha cambiado. A finales de 2022 fue instalado el primer cerco de seguridad en nuestro país. Tras los resultados exitosos obtenidos, esta estrategia se ha ido replicando en otros lugares para extraer a los remanentes de estructuras criminales y así evitar que sigan cometiendo más delitos. Hasta la fecha se contabilizan 10 lugares donde se ha implementado la estrategia, esto como parte de la fase 5 del Plan Control Territorial. Esa noche, el presidente Bukele convocó a una reunión de emergencia con el Gabinete de Seguridad para encontrar a los autores del crimen. Tras el asesinato de uno de sus habitantes, Comazagua se convirtió en el primer lugar donde fue instalado un cerco de seguridad. 2.000 militares acompañados por policías fueron enviados al lugar de inmediato para cerrar todos los accesos. Logrando la captura de decenas de terroristas, incluidos los responsables de dicho homicidio. Vamos a continuar combatiéndolos y vamos a seguir poniéndolos a disposición de la justicia. Los patrullajes, incluso en lugares de difícil acceso con vehículos especializados, produjeron resultados satisfactorios para la población. De hecho, ellos mismos pedían más cercos de seguridad en otros lugares debido al cambio percibido. Ya la gente anda con tranquilidad, llega a altas horas de la noche y la gente anda ahí caminando, cosa que antes no se miraba. Todo tiene un 10 que tiene un 20. Así fue instalado el segundo con 8.500 soldados y 1.500 policías en Soyapango. Ese mismo año, en pleno 24 de diciembre, fueron implementados dos simultáneamente, uno en la comunidad La Granjita y el otro en la Tutunichapa de San Salvador. Solo en estos últimos tres cercos, en menos de un mes, se logró la captura de más de 800 pandilleros. Llegado el 2023, dicha estrategia de seguridad continuó expandiéndose, llegando hasta Nueva Concepción, Chalatenango, el departamento de Cabañas, La Campanera y las colonias Popotlán y Valle Verde de Apopa. Al ser una estrategia focalizada, garantiza que ningún pandillero escape del brazo de la justicia y que la población pueda transitar con tranquilidad por cualquier zona del país, sin importar la hora. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y bajo el régimen de excepción, el gobierno está logrando resultados innegables. Hasta la fecha se han capturado 76.630 pandilleros y colaboradores. También se han confiscado 7.312 vehículos. Además, el accionar de las autoridades ha permitido la incautación de 3.720 armas de fuego, que éstas eran utilizadas para el cometimiento de delitos, y 19.288 teléfonos celulares. Estas cifras reflejan la efectividad de las estrategias de seguridad ejecutadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Ahora vamos a nivel internacional. México se mantiene como uno de los países más violentos de la región. Solo este fin de semana, esta nación registró más de 200 asesinatos. Sumado a eso, hubo varios enfrentamientos como el ocurrido en una populosa colonia en el estado de Morelia. Moverte y disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de... De un solo renta car. El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo picar, sedan, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423 4724 o ingresa a nuestro sitio web. www.deunsolo.rent De un solo renta car. Atendido por su propietario Saúl Montes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con De un solo renta car. En los sitios turísticos públicos. Más de 30.000 visitantes internacionales han llegado al país para pasar las vacaciones. Datos registrados en los primeros dos días del periodo. Esto significa un 27% más a comparación del año pasado. Y el 37% de los viajeros han llegado vía aérea. Mientras el 63% vía terrestre. El 36% proviene de Guatemala, el 30% de Estados Unidos, 19% de Honduras y el 15% del resto de países del mundo. Además, los sitios turísticos públicos han recibido ya a 109.000 visitantes, 97.000 las playas, 80.000 las plazas del centro histórico de la capital y 32.000 los sitios culturales públicos. En general, son más de 328.000 turistas que han llegado a estos lugares, representando un 49% más que el año pasado. Así, en el top 5 de los sitios públicos donde han llegado más personas, se encuentra el complejo turístico del Puerto de la Libertad. Le sigue la Biblioteca Nacional, el Parque Natural Balboa en los planes de Renderos, Sunset Park y el Parque Recreativo Amapulapa en San Vicente. Miguel Paredes, Noticiero El Salvador. De hecho, varios turistas extranjeros ya se encuentran disfrutando de las playas de nuestro país. Una de ellas es el Tunco, en el Puerto de la Libertad. Las tradicionales minutas no deben de faltar, sobre todo con el ambiente caluroso. Así como las impresionantes olas que atrapan la atención de muchos turistas que disfrutan de las playas del país. Sí, aquí he escuchado también que los extranjeros les gusta venir acá para surfear. Mucho, las olas en Salvador son muy buenas, cada vez tiene más gente. El Salvador se ha convertido en uno de los principales atractivos a visitar por internacionales, por lo que muchos lo llaman que el país está de moda. Súper de moda, súper de moda los restaurantes, el Tunco, estuvimos en Bahía Dorada, qué hermoso, como que estuvieras en un lugar en Europa, en Honduras y en el mundo, ¿verdad? Creo que el famoso buquele tiene a todo mundo de qué hablar y eso lo hace que uno quiera venir aquí. La seguridad y la renovación de los destinos turísticos es la combinación perfecta para atraer un alto flujo de visitantes locales y extranjeros. Mucho más seguro, se ve que la gente está más tranquila y pues uno viene más seguro, ¿no?, a visitar. Que hay bastante seguridad, eso, sobre todo eso, que hay bastante seguridad. ¿Y la actividad turística, cómo ha visto el desarrollo? Bien bonito, ¿para qué? Bien bonito, me ha gustado bastante. Los grandes destinos que posee El Salvador ahora son reconocidos a nivel mundial gracias a la exposición que ha tenido el país con los eventos de talla mundial de los que ha sido anfitrión. Julio Solís, Noticiero, El Salvador. Y referente al periodo vacacional, la primera dama Gabriela de Buquele compartió en redes sociales un video con algunas opciones de lugares turísticos para visitar en familia. En la publicación se lee, en estas vacaciones aprovechemos en familia las actividades disponibles en nuestro país. Ahora contamos con seguridad y una amplia variedad de opciones para compartir y crear recuerdos juntos. Les comparto algunas de ellas. Cosas que puedes hacer en familia en esta Semana Santa. En el Centro Histórico, el 23 y 24 se presenta el Ballet Nacional de El Salvador en el teatro. Y también, durante toda la semana, hay recorridos guiados al Palacio Nacional y distintas actividades en la Vinaes. Si te gustan los museos, venite al Muna Paracipotes, en el Museo de Antropología o también al Museo de Historia Natural en el Parque Saburo Irao. Para aquellos que les gusta explorar, hay recorridos guiados en los diferentes parques arqueológicos. El 23, 28 y 30 de marzo, disfruta de las presentaciones de Banda El Salvador. Y no olvides darte una vuelta en las ruedas de Sunset Park. Estas vacaciones, hay mucho que hacer en familia. A disfrutar se ha dicho. Cambiamos de tema. El Salvador asistió a la invitación de Guatemala, país que tiene interés de replicar las estrategias de seguridad que han traído desarrollo y, por supuesto, bienestar a nuestra nación. Durante la reunión de trabajo en la frontera Valle Nuevo del vecino país, también se abordaron temas de turismo y migración. Las estrategias del gobierno en materia de seguridad son de sumo interés para el vecino país de Guatemala. Funcionarios se mantienen interesados en conocer las medidas que ha traído paz y tranquilidad a los salvadoreños. Al encuentro asistió al Gabinete de Seguridad, la Dirección de Migración y Extranjería y el Ministerio de Turismo. Somos un libro abierto para cualquier país, para cualquier que quiera venir a conocer lo que desde este pequeño país del mundo estamos generándole al hemisferio, no solo occidental, sino al mundo, de cómo se combate efectivamente la criminalidad organizada. El Salvador destacó el trabajo que se está realizando para que tanto nacionales y extranjeros puedan disfrutar de unas vacaciones de Semana Santa seguras. Nosotros estamos desarrollando actividades de controles vehiculares, patrullajes en carreteras, estamos colaborando con las autoridades migratorias, con las autoridades de turismo. Para que tanto los guatemaltecos que no visitan, como los salvadoreños que van hacia Guatemala, sean un servicio rápido, expedito, que no haya mayor problema en el paso, que la gente se sienta cómoda, porque está visitando dos países tramanos. Los lazos de cooperación entre ambas naciones permiten el desarrollo en favor de sus habitantes. Siempre es muy bueno tener estos acercamientos, no solo con nuestro principal socio comercial de Centroamérica, sino también con aquel país que tenemos una hermandad de larga data. Todo esto convierte a El Salvador en un importante modelo, país que está abierto a compartir sus experiencias con otras naciones. Dani Guarita, Noticiero El Salvador. Y la unidad de inspectores del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, junto a elementos de protección civil, realizaron una jornada de verificación en restaurantes de las playas de La Libertad. El objetivo es evitar tragedias con los sistemas eléctricos, el funcionamiento del gas propano y extintores y también la ventilación en esos lugares. Tiene que ver con vigilar qué tan preparados están lugares como el que ahora mismo estamos nosotros, es decir, que estén cumpliendo con la normativa que tiene la normativa de seguridad. Quiero destacar que todas las infraestructuras tienen una premisa de garantizar la seguridad a sus ocupantes. Partiendo de esa premisa, en este caso es un lugar que tiene un giro comercial en donde hay muchas personas, turistas nacionales o internacionales que lo visitan. Ya lo apuntaba el señor director de protección civil, es identificar aquellos lugares y obviamente mejorar si es que tuviese algún problema en cuanto a seguridad humana. Y sobre este mismo tema, el Sistema Nacional de Protección Civil se mantiene vigilante ante cualquier emergencia, esto con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los turistas. La institución brindó un balance preliminar de las acciones ejecutadas en los primeros días de esta temporada vacacional. Los equipos de primera respuesta se encuentran activos brindando atención en carreteras, centros recreativos, restaurantes, eventos religiosos y playas. La efectividad del trabajo articulado de las instituciones ha permitido una reducción del 58% en rescates acuáticos simples y 25% menos en rescates profundos. En total de rescates acuáticos 20. Fallecidos hasta hoy no llevamos ninguno, no tenemos básicamente ningún fallecido en ninguna de las playas, esperamos que así continuemos. También se registra una reducción de incendios a comparación de 2023 en el mismo periodo vacacional. Tenemos una reducción del 54%, 56 emergencias atendidas menos que el año pasado. Por eso sí hay énfasis en que esta es una buena noticia por la reducción que tenemos. No sumergirse a aguas profundas e identificar los colores de los banderines al visitar las playas del país es de vital importancia para evitar percances. Ya sabemos que cuando hay banderín verde podemos entrar al mar, cuando tenemos banderín rojo ese no es un momento que deberíamos, digamos, adentrarnos al mar. Siempre mantener, siempre, siempre mantener el agua hasta la cintura. Estas acciones son parte del plan verano 2024 que busca garantizar la seguridad de los turistas mediante el trabajo coordinado de las instituciones. Julio Solís, Noticiero, El Salvador. Y son más de 100 controles vehiculares los que se han instalado a nivel nacional todos los días en diferentes carreteras y zonas turísticas de nuestro país. Esto con el objetivo de garantizar una movilidad vial segura y, por supuesto, reducir la accidentabilidad. El promedio de 15.000 elementos de la Policía Nacional Civil y del Viceministerio de Transporte están activos para desarrollar diversos controles vehiculares en el país. A diario son instalados 125, donde se verifica que los conductores respeten el reglamento de tránsito. Verificaron la parte de la llanta de seguridad, cono y extintor. Es importante, ¿verdad? Así es, es importante poder cargarlo por cualquier emergencia, ¿verdad? O apoyar a algún otro conductor que lo requiera. Estamos en el tiempo de que muchos conductores andan con síntomas de alcohol y eso no es correcto porque uno que anda familia pues tiene que andar correctamente bien. 1.113 infracciones han sido colocadas en tan solo dos días, la mayoría por no portar los papeles en regla. Además, durante el inicio de esta temporada vacacional han sido detenidos 63 conductores peligrosos, lo que representa un 135% más comparado con el año pasado. Porque estamos estableciendo controles mucho más fuertes con respecto a los que hemos desarrollado años anteriores. Entonces estamos trabajando, tenemos una mayor cantidad de personal, mayor cantidad de pruebas, esperamos que sean más de 6.000 pruebas. Desde que inició el plan verano 2024 se han registrado 100 accidentes de tránsito. Si comparamos con respecto al año pasado que teníamos un parque vehicular menor, pues podemos notar una reducción leve, pero de alguna manera es una reducción y pues vamos a seguir redoblando esfuerzo a través de estos controles vehiculares. Estos accidentes viales han dejado hasta la fecha 64 lesionados, es decir, un 10% menos que el año pasado durante el mismo periodo, pero además se contabiliza la muerte de ocho personas. Y el viceministerio de transporte informó que hasta el 2 de abril se mantiene restringido el paso para el transporte de carga en horarios de 5 de la mañana a 10 de la noche en carreteras que conducen hacia las principales playas de nuestro país. Hemos puesto una restricción de circulación desde el Redondel Utila hacia el sector del Redondel Conchalío, pasando por toda la carretera al puerto de la Libertad, llegando a Ciudad Puerto, también por todo el bypass de la Libertad y restricciones para el transporte de carga y también en la carretera litoral desde Playa Las Flores hasta el sector de Río Mar, donde pues estamos evitando que el transporte de carga esté circulando por esos destinos. Y en este momento queremos compartir con ustedes información de última hora, lo que ha publicado el presidente de la República, Nayib Bukele, a través de sus redes sociales, específicamente en su cuenta de X. Podemos observar en pantalla. En unas semanas esta área se convertirá en el lugar más seguro del país, más seguro de todo el hemisferio occidental, publicó el presidente de la República y adjuntó el siguiente video. Veámoslo. Hace algunos días hubo dos homicidios en la zona norte de nuestro país. Ya capturamos a los dos culpables, miembros de la pandilla 18 sureños. Hoy, 5.000 soldados y 1.000 policías han cercado los distritos de San José Cancasque, San Antonio Los Ranchos, Potónico y San Isidro Labrador, para desarticular esa clica por completo. No nos vamos a detener hasta erradicar lo poco que aún queda de las pandillas. Sin duda, las estrategias de seguridad en nuestro país son efectivas y ahí están los resultados. Hacemos una pausa. Ya volvemos con más. Moverte y disfrutar en el Salvador es más fácil con un vehículo de de un solo renta car. El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo pick-up, sedan, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423 4724 o ingresa a nuestro sitio web www.dunzolo.rent. Dunzolo Rentacar. Atendido por su propietario Saúl Bontes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con Dunzolo Rentacar. Moverte y disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de de un solo renta car. El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo pick-up, sedan, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423 4724 o ingresa a nuestro sitio web www.dunzolo.rent. Dunzolo Rentacar. Atendido por su propietario Saúl Bontes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con Dunzolo Rentacar. Dos, uno, desde El Salvador, República en Evolución. La información de último momento, con las mejores noticias y opiniones. Todo en un solo lugar y un solo noticias. Noticias con tendencia. Claro, a favor del pueblo. ¡Suscríbete al canal!